En medio de una larga gira, que empezó en mayo del año pasado por España y aún continúa por algunos de los festivales más importantes de nuestro país, Abel Pintos lanza, 100 años, una poderosa canción de amor. Este es el primer estreno del artista desde junio de 2018, cuando publicó La Familia Festeja Fuerte, el álbum, libro y DVD que registra las dos funciones que el músico dio en el Estadio Monumental River Plate a finales de 2017 ante más de 120.000 personas. Su último material inédito había sido publicado bastante tiempo antes, allá por 2016, cuando lanzó junto a Leiva el álbum 11. Leé también mano a mano con Abel Pintos Aún no se sabe si, 100 años, formará parte de un próximo disco o si simplemente se trata de una canción aislada. Pero los 100 años de espera terminaron y su público, siempre fiel y atento, está contento con las novedades. El tema ya superó las 200.000 reproducciones en YouTube y todavía no tiene vídeo. Su clip está en camino y sin bien aún no tiene fecha de estreno, fue rodado a mediados de enero en Epecuen, provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de Pablo Faro. ¡Gracias!